La noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance informativo. Unidades de radioterapia intervenidas están en pleno desarrollo. Las investigaciones a los manejos irregulares en el Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero de La Paz. Carlos Mesa en la mira del gobierno. El expresidente afirma estar dispuesto a comparecer ante la comisión que investiga los tentáculos de la de Lava Yato en Bolivia. Robos en el Banco Unión. La policía prendió a otros tres funcionarios de la agencia de Zaguadero. Incenio moviliza a vecinos. El fuego, en una casa deshabitada de Alto Cebo en coma, fue controlado en trabajo conjunto con los bomberos. Madrastra usadora. La mujer está acusada de golpear a las dos hijas pequeñas de su pareja. La pareja fue arrestada. Nerviosismo entre los cocareros de Yungas. El sector advierte con reactivar los bloqueos y el gobierno no cumple con el compromiso de parar la erradicación de coca. Delincuentes atrapados. Un taxista se libró del ataque de dos cogoteros al fingir su desmayo. La policía los arrestó en otro robo. Toda la información en breve. Acompáñanos. La noticia del momento. La noticia del momento. La noticia del momento. La noticia del momento. ¡Gracias!